Y un día como hoy, pero hace 10 años, Alejandro Sabela se ponía el buzo de técnico Estudiantes de la Plata y debutaba por Copa Libertadores frente a Deportivo Quito, sucedía a Leonardo, a Estrada y a Sabela, así lo recordamos. Boceli, el arco y gol, el arco y gol. ¡Gooooool! Boceli otra vez. ¡Gooooool! Larga para Boceli, peluca de gol para Enzo Pérez, llega primero Pérez. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, gol! Ahora va llegando Benítez, centro para Boceli. ¡Gooooool! ¡Gooooool!